Hola, buenos días. Mira, antes de empezar la clase, quiero probar el sonido, ¿vale? Porque la semana pasada dio problema al cambiar al escritorio y quiero ver si lo he podido arreglar. He cambiado algunos ajustes, entonces, por favor, me decís qué tal se escucha cuando cambio al escritorio, porque hoy lo vamos a usar, ¿vale? A ver, por aquí, he cambiado al escritorio. Se me sigue oyendo bien, se me oye cortado. Por favor, ponérmelo en el chat, ¿vale? A ver cómo se oye. Vamos a usar hoy esta simulación que se encuentra con build an atom, construir un átomo. Muchos la conoceréis del año pasado, ¿vale? Es una clase hoy de repaso y es muy útil. Ahora sí se escucha bien. Venga, pues estupendo. Pues entonces me alegro porque la vamos a estar usando a lo largo de la explicación, ¿vale? Bueno, pues empezamos en un minutillo. Esperamos los rezagados. Voy a dejar una ventana. Esta simulación. Escribiendo build an atom la podéis encontrar así. Ahora mismo, los que estéis viendo en el ordenador o en el móvil, no hace falta que la uséis, pero cuando terminemos la clase sí que está bien que practiquéis, ¿vale? Y que hagáis este que pone game, el juego este, que es para practicar y está muy, muy bien. ¿Vale? Entonces yo ahora voy a usar esta simulación con atom, con symbol y luego podéis practicar aquí, ¿vale? Bien, ¿qué tal estáis todos? ¿Cómo os habéis pasado el fin de semana? ¿Aburridos? ¿Se os está haciendo largo? Contadme un poquillo. Así se os está pasando mejor de lo que esperabais y peor de lo que esperabais. Hace un poco de tiempo, mientras que se conecta a algún rezagado por aquí. Muchos de Vélez, pocos de Vélez. Marta Gómez, bien, pero un poco aburrido. Hola Marta, no sé si eres de otro grupo o de otro instituto, pero bueno, bienvenida a las clases. Muchos de Vélez, ya no me han dado mucho, vamos, los míos eran diez minutillos. Entonces, lengua y matemática me imagino que más, ¿vale? Ah, vale. Vale, que te has conectado con otro perfil, ¿vale? No pasa nada, pues. Hola Blanca, mucha tarea. Bueno, yo voy a dejar algo para el juego, pero también van a ser diez minutillos también, ¿vale? Os voy a mandar el último ejercicio de la ficha que mandé. El cinco, que es un poco también de repaso, ¿vale? Bueno, pues empezamos ya. Bueno, la clase de hoy va a ser en inglés, ¿vale? Si tenéis cualquier duda, algo que no os enteréis, cualquier explicación me la ponéis en el chat, ¿vale? Can you repeat this part? Forever, ¿vale? Ok, ok, so let's start. Ok, so today point number two, point number one, atomic models. Point number two, it's called an atomic number, atomic number, mass number, isotopes, isotopes. And ions. Atomic number. Hello, good morning, Pepe. Atomic number, mass number, isotopes and ions. Ok, we know that we have different atomic models, so we're going to use one that is simple, not exactly, but we know that we have something in the nucleus of the atom and something in the shell. Ok, the shell, ok, the shell, this is a glossary, a small glossary here, glossary, today is 23rd, 23rd March, 23rd March, 23rd March. Let's see, the glossary here, ok, we have the nucleus and the shell, what is the shell? Shell, concha, but in atom is corteza, corteza, the outer part, ok? Corteza, the shell of the atom, ok, so we have the nucleus and the shell. In the nucleus, Rutherford didn't know, but, three years ago was discovered another particle, another subatomic particle called neutron. So, in the shell, we have, it's very small, but I'm going to use positive, let's go like this, and, ok, let's use three, for example, four neutrons, three neutrons, and four positive particles, ok? One, two, three, three neutrons, and four protons, ok? Can we continue unit 6, as you prefer? I prefer to continue with unit 5, ok? So, this is unit 5, point number 2 of unit 5, used two, two different, two different notebooks, or two different parts of the notebook. So, we have three N, N, positive. In the shell, we have two very, very small particles, ok, they're smaller than these, called electrons. Electrons, electrons in the shell, ok, electrons in the shell, with negative charge. Negative charge, ok, electric charge is negative for electrons. And here we have, positive, we have protons, protons, with positive charge. Positive charge, positive charge. And we have neutrons, without charge, ok, they're neutral, without charge. They have approximately the same mass as the protons, same size, same mass, but without charge. And protons with positive charge. This is the nucleus, and in the shell we have electrons. Ok, so, that's the model we are going to use to explain atomic number, mass number, isotopes, and ions. Ok, these protons and neutrons in the nucleus. Real size, nucleus is very, very small, ok. Electrons are very small, and they are very far away, very far from the nucleus. So, we have in the nucleus, I'm going to use colors. And I'm going to use the same colors as in the simulation, ok. We have in the simulation, we have gray, red for protons, and blue for electrons. Ok. Gray. So, let me take a pencil. Man, do you have a pencil? Do you have a pencil? Can you bring it to me, please? Okay. I found one. Now, I've already found one. I've already found one. Thank you. Ok. No gray for neutrons. Neutrons are gray. OK. Neutrons are gray. Latons are blue. Okay. ровven. Ok, entonces tenemos cuatro protones, dos electrones y tres neutrones. Entonces, vamos a definir el número de atomica. ¿Cuál es el número de atomica? El número de atomica es el número de protones. El número de protones es el número de atomica es 3. Usamos la letra C, el número de atomica es la letra C en este ejemplo. Muy importante, cada elemento tiene el mismo número de atomica. Atomic number. Atomic number. It means the same number of protons. Neutrons in gray, for example. Ok? Just to identify. Each element has the same atomic number. Let's see an example. If we see the periodic table. Ok? In the periodic table, the elements are ordered according to the atomic number. It's hydrogen, 1, helium, 2, lithium, 3, beryllium, 4, boron, 5, carbon, 6. So, all atoms of hydrogen have only one proton. All atoms of lithium have three protons. That's the difference between an atom of lithium and an atom of hydrogen. Ok? That's the difference. The number of protons. So, lithium is called lithium because the atoms of lithium are formed by three protons. Ok? Hydrogen. Hydrogen. Ok? So, helium. 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 And we continue like this until organism 119 protons. Ok? So, all atoms are formed by the same, all atoms of this element are forming the same number of protons. Ok? So, let's take a look to the periodic table. If we see the periodic table, now we can build an atom. Ok? Ok? Including... Oops. Sorry. Ok? Let's go over here. Ok? Let's build an atom with one proton. So, that's some hydrogen. Oops. There's a mistake. Hydrogen with Y. Ok? Hydrogen atom. And we include neutrons and it's hydrogen. 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 We include electrons and it's hydrogen. And if we include one proton, then there is not hydrogen but helium. Ok? It's a helium atom. We include neutrons, so we have helium. If we include a proton, we have lithium atom. Ok? That's very important because the atomic number tells you the element we are finding. Ok? So, if you see in the periodic table they are ordered according to the atomic number. The helium boron. Ok? So, number of protons gives you the atomic number and the element. Is this clear? Any question? Ok? Ok? So, we can add or we can... And we change the element. So, that's very important. That's the difference between one element and other element. The difference of protons. Ok? Let's continue... Let's continue... Let's continue with the second definition. Math number. Ok? Let's go here. Math number. Math number. In Spanish. Número másico. ¿Vale? No, número de masa. Número másico. Math number. Ok? Math number is the number of protons plus number of neutrons. 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 Ok? So, it's the addition. Not the number of neutrons but addition of both numbers. In this example, we use the letter A to solve our math number. In this example, we count 1, 2, 3... Oops! There is a mistake here. In this example, we have 4 protons. Nobody noticed. So, 4 protons. 4 protons. Be careful. Ok? 4 protons. 1, 2, 3, 4. And 3 neutrons. So, 4 and 3. Math number in the sample is equal to 7. Ok? In the example. Hydrogen. Hydrogen. So, let me write in there. 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 Okay. Ok? We use... Can somebody tell me which one is this? Count number of protons. 1, 2, 3, 4. So... Can somebody tell me the name of this element? Mmm... I have to count in the periodic table. Ok? Very well, Ruben. Beryllium. Ok? Very well, Ruben. Beryllium. Ok? This is... Beryllium. Ok? As a sample. Beryllium. Ok? So, if we find an atom with 4 protons, we can tell that it's an atom of beryllium. Ok? In the sample, C is equal to 4 and A. The mass number is equal to 7. Number of protons and number of neutrons. If I add one neutron, the same atomic number, but A is equal to 8. So, we can define... We can define a concept that is isotopes. Isotopes are elements with the... Or atoms... With the same... With the same... Atomic number... 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 Es decir, que es un número diferente de neutrones, por ejemplo, dos isotopes. Ok, un isotope could be this with one neutron, this is an atom with positive, and one proton and one neutron, and another atom with one proton and two neutrons. Those atoms are hydrogen atoms, because they have only one proton, but they are called isotopes. One is called deuterium and the other one is called tritium, ok, so they are different, it's the same chemical element, but with different neutrons, so they are isotopes, ok. Let's take a look to the simulation again, ok, and let's go here to the mass number. In this case, the mass number is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. It's lithium-8, this is called the isotope is lithium-8, if I add a new neutron, it's lithium-9, so they both atoms are called isotopes, ok, so 8, lithium-8, and this is lithium-9. There is a very famous atom called carbon-14, ok, so let's build a carbon atom with 6 protons, ok. This is very common, carbon-12, but we have two different isotopes, carbon-13 and carbon-14, that we use to measure the age of fossil or very ancient human beings, ok. So, if we go to wikipedia and we look for carbon, carbon element, ok, we have that in this part, carbon in the periodic table, atomic number 6, and take a look to main isotopes of carbon, we have carbon-12, 98.9% of carbon in the world is carbon-12, there are 1.1% of carbon-13, and trace means very, very slow quantity of carbon-14, ok, so we have four isotopes of carbon. So, if we find our example, beryllium, ok, beryllium is atomic number 4, ok, and if we look for the isotopes, we have mainly beryllium-7, the one that I draw, and beryllium-9, that is more common, ok, so normally it has four protons and five neutrons, ok, and we have also beryllium-10, four protons and six neutrons, almost all beryllium around the world is beryllium-9, ok, so we can build beryllium with four protons, and this is not common, commonly we have beryllium-7 and beryllium-9, ok, this is the most common beryllium. Is this clear? Is this clear? Let's take a look to the first part of the game, no, let's complete the explanation and then we see the symbol and the game, ok, so mass number, addition of protons and neutrons and neutrons, both, ok, none. Any questions? Tell me the chart is clear, can I continue? Can I continue? Let's go, let's see some examples. Ok, I'm going to use the atom as a sample, ok, so I leave it here. Let's go, let's see some examples. I'm going to leave it here. Let's continue with electric charge. No he entendido muy bien lo de isótopos, ¿vale? Recuerdo, repito, en castellano, ¿vale? Isótopos, mismo número atómico, es decir, mismo número de protones y diferente número de neutrones. Bien, si tengo este átomo y le añado un neutrón, sigue siendo berilio, o sea, sigue siendo cuatro protones, número que me da el elemento, ¿verdad? Pero en vez de tener siete en total, tendría ocho en total en el núcleo, cuatro más cuatro, ¿verdad? Y entonces serían ambos átomos, berilio siete y berilio ocho, se llaman isótopos, ¿vale? Porque tienen diferente número de neutrones, ¿vale? Y entonces su número másico es diferente. El másico es la suma de los protones y los neutrones. En este caso, nuestro número másico es siete. Si añado un neutrón más, el número másico sería ocho. Y entonces ambos átomos son isótopos. Aquí he puesto algún ejemplito también de isótopos del hidrógeno, ¿vale? Es hidrógeno porque tiene un protón. Entonces es un hidrógeno, ¿vale? Ambos son hidrógenos. Y en uno tienen dos neutrones y en otro un neutrón, ¿vale? Entonces se dice que ambos átomos son isótopos. Lo que he mirado antes en Wikipedia es que cualquier elemento que yo busque te dice pues cuáles son sus isótopos, pues cuáles son las formas en la que nos lo encontramos en la naturaleza, ¿vale? Blanca, ¿queda claro por ahí? Hace falta, de hecho, a mí no me importa, ¿eh? Repetirlo. Lo repito en castellano y lo que quiero es que lo entendáis bien, ¿vale? Venía, pues. Lo escribimos por aquí, si queda claro. Let's continue. Ok. So let's go with electric charge. Another concept, ¿ok? Electric Net 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 Forced Electric Net Charge Ok. Or net Charge Electric Charge Is the Difference Difference Between Between Number Number Of Protons With Positive Charge Number Of Protons And Number Of Electrons And Number Of Electrons Okay. So In The 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 Electric Charge Okay. The Electric Charge Number Of Protons Or Number Of Electrons Two So The Electric Charge Is Plus Two In The Example Okay. We Need To Account The Number Of Protons And Number Of Electrons So The Difference Is The Electric Charge Who Wins Positive Or Negative For Against Two For Positive And Two Negative Electric Charge Is Positive Plus Two Okay. Because We Have Four And Two Negative Other Examples Okay. Let's See Other Example Other Example What Another Anion Okay One Anion Is An Atom With Electric Neck Charge Different From Zero Okay So Let's See Other Examples Less One One Neutron And Two Electrons Sorry An Electron Okay Charge One Positive Two Negative Is Equal To Minus One And This Is Called A Anion Or Negative Negative Ion Okay Negative Ion Because We Have More Negative Particles Than Positive Particles Okay Let's Call Anion Or Negative Ion Another Example Imagine That We Have Three Positive One Neutron Neutron Doesn't Effect To The Chair And We Have One Negative In The Second Level We Have One Negative Okay The Charge In This Case Is Three Positive Three Negative So Is Zero Zero Is Called Neutral Atom Anion 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 In Spanish Anion Or Negative Ion Negative Ion Neutral Three Positive And Three Negative And Imagine That We Have One That's Right Two Three Four And One Neutron For Example Or Two Neutrons Okay Imagine That We Have Only One Electron Okay In This Case The Charge Is Four Positive And One Negative Equal To Plus Three In This Case We Have A Cation Or Positive 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 Ion Okay I'll give you a couple of minutes to copy the samples and then we go to the activity okay See the symbol It's okay, let's continue In the symbol, we'll write here The element, okay, let's write here the element, the symbol of the element, okay The symbol of the element, here Here we write the atomic number, here we write the mass number, and here we write the chart, okay, so let's complete this example, okay, how can we know the symbol? We know the periodic table, so in the periodic table, we have a hydrogen with one proton, okay Let me, tell me in the chat if it's okay and if I can continue or if I stop, okay? Thank you Okay, thank you y 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 vamos a continuar con estos ejemplos ok, vamos a ver el Symbol ok, en este caso, ¿qué elemento tenemos? 1 Proton, entonces 1 Proton es Hidrogen Atomic number 1 mass number 1, 2 electric charge minus 1, ok, es un negativo ion en este caso, tenemos 1, 2, 3 positivos 3 Protons en la tabla 1, 2, 3 Lithium Atomic number 1, 2, 3 mass number 1, 2, 3, 4 y charge 0 3 y 3 cancel the charge, ok? So, 0 So, en este caso, tenemos 4 Protons Entonces, tenemos Beryllium Atomic number 4 mass number 1, 2, 3, 4, 5, 6 y charge plus 3 3 So, es un positivo ion ok So, es un positivo ion We can now see the examples of Bill Anaton Ok, let's go to Bill Anaton And, we can now see the next charge Ok, 4 positive 3 negative So, next charge is plus 1 Let's go with the symbol Ok If we have 1 Proton we see that we increase the atomic number and the mass number Ok they are equal 3 and 3 means that there is no Neutrons If I add a Neutron Now, the charge is 3 positive no negative so electric charge is equal to plus 3 If we add 1 Neutron plus 3 minus 1 plus 2 plus 2 plus 1 plus 1 Neutron for example ok If I add 1 Proton then new element brilliant new mass number and now the chart is positive ok So, let's take a look to the game The game is very funny we have 4 levels 4 levels 4 levels in the game I'm going to silent silent and let's play level 1 ok I'm going to play 1 1 round 1 round of each level ok so, find the element 1 Proton 1 Neutron Atomic number Atomic number is 1 so, I have to click Helium or Hydrogen 1 Proton so, it's Hydrogen Is it neutral or is it an Ion? 1 positive no negative so, it's a positive Ion ok let's check I am ready to play because it's different each round is different 8 Protons 9 Neutrons 10 Electrons so, I count 1 2 3 4 5 6 7 8 is Hydrogen because it has 8 Protons and Neutral or Ion it has more electrons than Protons so, it's a negative Ion so, it's a negative Ion negative Ion 1 round this is very easy 1 Proton so, it's Hydrogen 2 negative 1 positive it's a negative Ion ok 7 Protons 1 2 3 4 5 6 7 Protons 7 Protons 7 Electrons so, it's Neutral ok and finally 2 Protons 2 Neutrons 2 Positive is Helium 2 Positive 2 electrons is a Neutral Atom ok so you can get an excellent as me ok first level very easy second level what is the mass number mass number addition of Protons and Neutrons so 10 plus 11 21 ok 21 mass number what is the total electric charge 2 positive 2 negative charge 0 2 2 minus 2 0 7 Protons 10 Electrons 7 minus 10 equal to minus 3 ok 1 2 3 minus 3 is the total chair it's a negative 5 ok mass number 1 Proton no Neutron so mass number is 1 and finally mass number 4 and 5 4 Protons 5 Neutrons 9 is the mass number ok so I got an excellent you can get it too ok level 3 now we have the symbol ok in this is the I remind you here in this part sorry is the charge ok so let's see the charge 1 positive so charge is 1 is a ion a positive ion ok and this is the mass number so 1 Proton mass number is 1 1 and 0 is 1 ok 7 Protons 7 Neutrons mass number is 14 ok this is a nitrogen atom nitrogen 14 can somebody tell me an example of isotope of nitrogen for example nitrogen 13 or nitrogen 15 and atomic number ok very easy one Proton and finally 8 protons 10 electrons 8 minus 10 equal to minus 2 ok so it's a negative ion very common oxygen normally it's a negative ion ok level 4 this is the more interesting level you need to work on level 4 in this case we have the atomic number and the mass number so atomic number is 1 it means that it has 1 Proton mass number is 2 so it has 1 or 2 Neutrons 1 Neutron because mass number is 2 ok and how about electrons electric charge is 0 so we need to add 1 electron to get the positive 1 positive 1 negative electric charge ok seventeen protons very easy atomic number is seventeen it's chlorine ok a chlorine atom eighteen neutrons I do the addition seventeen and eighteen thirty-five ok thirty-five check that normally the number of protons and neutrons is approximately the same ok thirty-five how about electrons seventeen electrons seventeen protons so it's a neutral atom no electric charge ok no electric charge very easy one proton one atomic number one neutron so two this is called deuterium deuterium it's a isotope of hydrogen how about charge one positive no negative ok so positive twelve is number of protons very difficult very difficult this case twelve protons twenty-six so how many neutrons twenty-six twelve plus the number of neutrons it must be twenty-six so twelve and fourteen is twenty-six so we get the number of neutrons ok the addition must be twenty-six so i get fourteen neutrons and this part is the most difficult esta parte la explico en español vale es la más complicada si te dan la carga y te dan el número de protones como saco el número de electrones fijaros tienen que ganar los protones ¿verdad? porque la carga es positiva por tanto debe haber menos electrones que protones si hay doce protones para que ganen de dos ¿cuántos electrones tiene que haber? tiene que haber diez porque doce menos diez igual a más dos este caso es el más complicado ¿vale? os dan la carga y os piden el número de electrones ¿vale? si os dijeran cogeración neutra pues muy bien doce y doce electrones ¿vale? ok this is the most difficult case and in this one proton common error one neutron nooo no neutrons ok no neutrons because one is the mass number one proton zero is the chart common error common mistake no neutrons nooo zero is the chart so it must be one electron one positive and one negative ok un error común no poner electrones la carga es cero y hay un positivo pues debe de haber un electrón negativo para que ambas se igualen ¿vale? bueno pues level 4 complete i advise you to do this game several times do 3 4 each level until you get the excellent a couple of times hasta que consigáis el excelente un par de veces un par de veces y complete ok give you different clues give you the in actual way give you the name of the element so use a periodic table or study the periodic table estudiar lo que hemos visto para el viernes por eso que si lo estudiáis os va a servir porque sabéis dónde se coloca el litio y entonces sabiendo dónde se coloca el litio ya sabéis el número atómico ¿verdad? y el número de protones te dan el número de neutrones y te piden un número masico un número atómico carga cation positive or anion negative ok so complete the table send it to me me la enviáis por correo ¿vale? como habéis hecho con las actividades de hoy enhorabuena a todos los que me la había enviado ¿vale? solo me han faltado cuatro estudiantes por enviarlos eh os dejo enviarlos por tarde que nunca los que no había enviado os he contestado eh personalmente a cada uno como venían las las resoluciones de este ejercicio ¿vale? eh recordaros que la la explicación de la sustancia quimio-luminiscente que brillan después de ser iluminada es el electrón el que sube de nivel cuando gana la energía cuando recupera el nivel más bajo emite la energía que había ganado de día ¿vale? en forma de luz a unos niveles fijos ¿vale? y por eso siempre emiten el mismo color eh muy bien también en la descripción del experimento ¿vale? decir que él pone los detectores para detectar las partículas positivas si se han desviado o no los pone alrededor de la lámina y ve que unas poquitas solo se desvían el experimento se bombardea con partículas alfa de carga positiva por eso al pasar por el núcleo que tiene carga positiva o cerquita muy cerquita de él se desvían si no ni se entera y y bueno buen trabajo con las actividades yo mando esta esta tablita ¿vale? para el jueves lo escribo también aquí en la en la ficha ¿vale? el 5 de la ficha lo intentáis hacer y comenzamos corrigiéndolo el próximo jueves ¿vale? este en principio más que mandaros lo corregido os mandaré si está bien y si tiene algún fallo pues lo corregí al empezar la clase del jueves ¿vale? quedan 4 o 5 minutos dudas aprovecho para que me dejéis dudas por el chat si lo había entendido todo pues me lo ponéis todo entendido y y podéis cortar la emisión si tenéis dudas pues aquí me quedo 5 minutillos a escucharos ¿vale? a escribirme con las dudas que tengáis si veis este vídeo después me lo ponéis en un correo espero que os haya que os haya gustado la clase que era una clase de repaso el año pasado fuimos un poco más lento tu correo de la corrección vamos a ver tu correo enviaste la 1 y la 3 termino en el correo ¿vale? jairo todo entendido y a ver si te hubieras visto ¿eh? a ver 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 que se me pasó corregible que se me pasó corregible ¿vale? si lo he visto si lo he visto ¿vale? pues es verdad ahora te contesto ¿vale? ahora en cuanto acabe la clase te mando la corrección ¿vale? se me conoce de tanto el mensaje ¿vale? pues si te comento antes medio de uno de otro bueno decime por aquí por el chat si todo bien ya dejé algo de deberes para el cual pero vamos que podría tardar 15 minutos o 10-15 minutos no creo que una actividad ¿vale? a los que no se han conectado la recordaré por por correo también alguna duda por aquí además de jairo alguien me ha entendido la explicación alguien eh no ha entendido algo vale por ahí por el chat cuestión vale bien Raquel vale 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 estrellas bien vale bueno me alegro eh os recomiendo ¿vale? con jugarla Big Atom se llama ¿vale? Big Atom es una forma divertida de de bueno divertida dentro de lo divertido que puede ser esto Es una forma por lo menos un poco entretenida de comprobarlo, que lo habéis aprendido bien, que lo sabéis bien y de repasar. En el principio todo el mundo me ha respondido por aquí. Pues nada, como siempre muchas gracias por venir a la clase. Gracias muy mucho por su atención, por su tiempo. Nos vemos en el próximo domingo. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Muchas gracias por su atención. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!